¡Suscríbete al canal! 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 El portal está activado y a la espera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedes matar a los sacerdotes Conoces la ley A pesar de sus transgresiones contra la alianza Tienen sangre de centinela Interfieres con designios Que no alcanzas a imaginar Está escrito Ha llegado su hora de hacer penitencia Si continúas La ira de los cielos caerá sobre ti Solo eres un hombre Su salvación ya no está en tus manos Relafí ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un núcleo de energía centinela cerca. Puedes usarlo para activar el mecha y abrirte paso. ¿Qué pasa? 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.